Dice Alucho, Alucho Los coñeros pasando mazorca Alucho, Alucho Compa, lo tengo presente Porque ese es el que nos ve Con excelente diubento De esos copos de botella Pa' ver si se da cuenta De lo malo de su mujer La leche que usted se toma Esa se la da el lechero Los panes que usted se come Se lo da el panadero La yuca que usted se come Esa se la da el yuquero Y ella siempre le paga Le paga con el cuero No se come como el pecado Quiero poner un cabello Usted viéndome la vida Y su mujer también haciendo No se come como el pecado Y se lo ponen un cabello ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están? La carne que usted se come Esa se la traigo yo No diga que la so Se la atajo el niño de jo La cabla se le caía La cama la compuse yo Oye Frank De la chica linda No se come como el pecado Y el que no me levante La mano no quiere a Dios No aguanta Nietzsche No aguanta No aguanta Nietzsche No aguanta Y a la voz de traigo Quiero ver los sombreros La gorra Los suetes Arriba Así que se van a alargar A visar Maltiga Nietzsche Maltiga y dale puntilla Maltiga Nietzsche Maltiga y dale puntilla No aguanta Nietzsche No aguanta 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 Ni la que vengo Venga o venga Ni la que vengo Venga o venga Ni la que vengo Venga o venga Dice Tomaje Tomaje Anoche a la madrugada Por eso los perros la lavan Por eso los perros la lavan Mantilla y chiqui Mantilla 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 y mantilla Falta una tabla en la cama Falta una tabla en la cama Falta una tabla en la cama Y lo dice Y se va a darle A la boca Y a la boca Y le canto Y le canto Y le canto Y le canto No sé que me como en pecado El amor nunca me encuentro Justa viéndome la vida Y su mujer también así No sé que me como en pecado Pero yo nunca me padeco